¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de unos neumáticos que, como sabemos, transmiten información hacia el conductor y bueno, se basa en una tecnología que está patentada por la marca italiana Pirelli y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la italiana Pirelli asegura que se trata de unos neumáticos que dialogan con el automóvil una tecnología que la misma marca italiana llama CyberTire y que se basa en un sensor ubicado en el interior de cada cubierta que recopila datos esenciales para una conducción segura y los transmite de manera directa al software de la centralita del mismo vehículo bueno, proporciona además una gran cantidad de datos tanto para la máquina como para el conductor el primer automóvil que los va a equipar es el nuevo modelo presentado el McLaren Artura bueno, de todos estos datos hay dos que resultan fundamentales y que se monitorizan y se transmiten en tiempo real son de temperatura y de presión que además llegan al conductor de manera más precisa que con el sistema tradicional Tire Pressure Monitoring System cuyo acrónimo es TPMS que equipan en muchos vehículos porque los sensores están en contacto directo con el neumático y no se ubica en la misma llanta bueno, el software específico creado por Pirelli e integrado a la electrónica del mismo automóvil se ocupa de procesar estos datos que posteriormente se tramiten a la centralita con el fin de calibrar las ayudas a la conducción al neumático específico que monta el vehículo y asustado real y al conductor que puede consultarla desde el tablero de mandos bueno, si bien esta tecnología es específica de Pirelli en el caso del nuevo modelo McLaren Artura incluye características concretas para este modelo centradas, muchas de ellas centradas para una conducción en circuito eficaz dado el carácter del modelo Artura por ejemplo, permite al conductor adaptar las presiones para obtener mejores prestaciones en pista en función de su estilo de conducción los avisos que recibe el chofer cuando está al volante pueden poseer desde la advertencia el momento en que las gomas alcanzaron su temperatura ideal o la ayuda a mantenerlas en su franja de funcionamiento idónea y exprimir al máximo el conjunto coche neumático asimismo, también se alerta de la llegada del momento de enfriarlas bueno, para este nuevo automóvil llamado Artura Pirelli desarrolló junto con los ingenieros de la marca McLaren tres variantes Pissiro concretas todas ellas tienen como medida para el eje frontal para el eje frontal son 235 x 35 R19 y para el trasero 295 x 30 R20 los primeros son unos Pissiro de verano dotados de una banda de rodadura de dibujo asimétrico que ofrece unas excelentes prestaciones en la frenada y garantiza el control del automóvil bajo cualquier condición sobre todo cuando el asfalto está empapado bueno, como opción Pirelli ofrece cubiertas Pissiro Corsa desarrolladas a medida y destinadas a uso combinado tanto en un circuito de carreras como en la ruta y que se diferencian de las anteriores por un compuesto que deriva de la competición por último, para la temporada invernal el McLaren Artura puede calzar unos Pissiro Winter también exclusivos para este mismo automóvil y que poseen un compuesto y un diseño de la banda exclusivos bueno estas tres alternativas incorporan el marcaje MCC en sus respectivos flancos que acreditan el desarrollo específico la C indica la incorporación de tecnología CyberTire esta tecnología desarrollada por la italiana y llamada CyberTire da algunas pistas sobre el futuro de los neumáticos que serán capaces de proporcionar a la electrónica de control del automóvil información muy precisa acerca del tacto del asfalto se trata de identificar y prevenir situaciones potencialmente peligrosas como la pérdida de agarre y un posible aquaplaning y avanzar una rápida intervención de la ayuda hacia la conducción el paso siguiente es la conexión de los neumáticos con internet de modo que conecten tanto con infraestructura como con otros automóviles bueno ya en noviembre de hace casi dos años o sea 2019 Pirelli fue el primer fabricante de neumático mundial en lograr compartir información relativa a la calzada mediante el 5G gracias a unas cubiertas equipadas con sensores inteligentes y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao